Para que quede fusionado, realmente este tono en una calavera sería negro, pero como lo estamos fusionando con una chica, es un tono gris clarito y yo lo voy a hacer exactamente como sea en la imagen, para que quede fusionado e incorporado bien a la imagen. En esta lección vamos a hacer el calco. Os voy a enseñar cómo realizo yo el calco antes del diseño. Antes de nada, vamos a marcarle un poco más los brillos del labio porque son demasiado pequeñitos y a la hora de marcarnos el calco nos va a impedir, vamos a ver demasiadas cosas y luego nos va a ser complicado. Además que este labio tampoco es que brille mucho, entonces vamos a hacerle. ¡Gracias!